Tal cual, yo sé que las medidas son molestas, enojan a mucha gente, pero uno lo que necesita para que tengan impacto todo lo que podemos hacer es disminuir la circulación de personas. No es que se quiere perjudicar a nadie, no es para hacerle el daño a nadie, sino necesitamos disminuir la circulación de personas porque el virus viaja con las personas. Cansador, yo repitiendo siempre lo mismo, pero es algo que venimos diciendo desde el primer momento. Entonces, se buscó eso por dos razones, disminuir la circulación de personas para cortar cadenas de contagio y poder avanzar más fuertemente en la campaña de vacunación. Dos cosas se han logrado y bueno, hay que seguir fortaleciéndolo. Sabemos que las medidas tienen que ser así, de corta duración, volver a tratar de habilitar las cosas lo mejor que se pueda y si en algún momento es necesario dar otro corte, también hay que volver a hacerlo. Ya lo digo, nunca lo hacemos con la intención de perjudicar a nadie y justamente el objetivo que buscamos es tratar de controlar la situación para volver lo antes posible a una situación lo más normal a lo que se pueda. ¿La temporada invernal puede llegar a garantizarse a esta altura de mes? Va a depender cómo siga la situación epidemiológica, va a depender cómo va a se avance con la campaña de vacunación. Por eso nosotros por ahí resultamos un poco pesados con el tema de las medidas de prevención, pero es para que se puedan llevar adelante más acciones, hay que cuidarse antes. Uno no puede actuar sobre el hecho, tiene que tratar de prevenirlo y por eso es que se había tomado esta decisión. Lamentablemente no tuvimos el mejor acompañamiento en todos los lugares, son decisiones, yo no las discuto las decisiones, después se harán las evaluaciones que correspondan, pero el objetivo es ese, queremos seguir incorporando cosas, queremos que vuelvan actividades que son fundamentales para las comunidades. Lamentablemente en esta situación de pandemia tenemos que tomar previamente medidas que por ahí son incómodas, pero el objetivo siempre es mejorar, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y seguramente se va a ir evaluando y se va a hacer todo lo posible para que se pueda llevar adelante. Volviendo a lo institucional, ¿el hospital va a haber algún cambio o se va a sumar alguien más en la vacante que deja la borde? Ahí recién estuvo el doctor Cardoso, eso lo va a determinar él, ha formado equipo con el contador Sebastián Abram, y si toman la decisión de sumar a alguien más al equipo, claramente lo vamos a acompañar. El hospital Esquel ha hecho un gran trabajo, ha contenido la situación epidemiológica de toda esta región, viviendo momentos muy complejos, pero bueno, le ha puesto el hombro, nosotros desde la provincia hemos tratado de aportar todo lo que se ha podido aportar, en tanto un recurso humano como un equipamiento para fortalecerlo, y realmente ha dado una gran respuesta. Yo creo que la ciudad Esquel y toda el área programática tiene que estar orgulloso tanto del hospital como de sus trabajadores por el rol que han cumplido durante esta pandemia.